Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Childline, vamos a ver un nuevo episodio de Battletech, ya bueno hemos aprendido un poco más del juego, así que estamos mejor, hemos ganado más plata que respeto, bueno no necesitamos respeto, necesitamos plata, es lo que necesitamos, necesitamos seguir reparando nuestras armas, además ahora no invertir tanta plata, sino más bien mantenerlas en un buen estado, es todo lo que necesitamos, y eso es lo que hay que hacer, mantener en un buen estado las cosas, respeto por ahora no sirve de nada, si lo que nos importa es que el flujo de plata que entre sea grande, ya, muy gananito, si yo sé, vamos a tener que reparar obviamente las armas, ahora mismo, yo lo tengo claro, un día no es nada, un día de reparación no es nada, un día de reparación tampoco es nada, ahora aquí, claro, aquí te podrías tirar mucho, mire cómo está mi titán, lo amo, amo mis titanes, esos titanes son hermosos, esta va a ser una cagada, mira esa va a la mierda, que los reparen, es lo que hay que hacer, voy a ir a la barraca un rato a ver a mis personajes, y quiero ver cómo están, porque ahora hay una chica que estaría, dice nueve días fuera, dice, mmm, bueno eso es una lástima la verdad, pegamos los contratos, mmm, esto es un contrato bien jelly, bueno, voy a ir por este, vamos a ir por este, que parece que hay, hay soldados, o sea, hay, como se llama, piratas en esta zona, y hay que, bueno, sacarlos de ahí, Commander, I hope you are in a good healthy contract, yeah, excepto ese contrato, ah, pero, ok, el contrato ya estamos acá mismo, entonces, voy a esperar un día, son dos días creo, no, bien, eso es lo que necesitaba escuchar, entonces, voy a entrar ahora que tengo más tiempo en este episodio, a ver qué es lo que podríamos arreglar con, con esta, voy a, bueno, eso es algo que me está intrigando, que podría hacer, o sea, que stock combat rolls, mmm, yo creo que es, o sea, miren, aquí veo unos puntitos, tal vez es el láser, no, 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 no algo así, eso es lo que dice. Si yo lo pongo confirm, son dos días, me vale 20.000 y son... Puedo aguantar dos días yo creo. Voy a guardar. Lo puedo cancelar en cualquier momento, así que prefiero guardar. Me voy a ir acá. ¿Cuántos días tengo el tiempo de finanzas? En 22 días. Ok, y ahora necesito a la persona. Necesito dos titanes para esa misión, no tengo gente, así que... 36.000, no me interesa. No tengo tanta plata, así que te necesito a ti nomás. Los contracts. Contra tus. Entonces nos vamos a ir por este. Plata en mano. No me gustaría tener, o sea, no me gustaría, como les dije... Tengo un titán que... Un segundo. No me gustaría tener un titán... O sea, contratar más gente. ¿Para qué? ¿No? Es un poco lógico, pero bueno. Me sigue diciendo lo mismo, ok. Es como que da lo mismo. Es como tienes espacio para meterle millones de mierdas y no lo haces. O sea, una cosa por el estilo. O sea, podría meterle, no sé, o sea, 100.000 más. Para que lleguen al destino. O sea, para que... Pero claro, ahí te vas a gastar cuánto. Fíjense cuánto te podrías gastar en cada uno de estos. Son 20.000, son 2, son 4, son 5, son 6. Ahí ya me paso, ¿eh? Pero si yo le pusiera algo que no pese tanto... Estoy en 44. O sea, necesitaría algo como que... Miren, no lo voy a hacer. Porque no me sirve de nada, ¿ya? O sea, pero ya sé lo que es. O sea, simplemente es... Me está diciendo de que... Necesito que tengo espacio de sobra. Eso. Eso es todo lo que me está diciendo. Así que vamos a tomar el contrato, vamos a negociar. Vamos a mandar plata, vamos a aceptar. Vamos a enviar a mis dos... A mis dos titanes que tengo buenos. Eso vamos a dejarlo ahí. Deployed. Sí, confirmar. Sé que hay un error. No te preocupes. Yo me encargo del error. Pero ese error en realidad no es nada porque... Fijémonos en el tema... Sí, tengo espacio libre, pero no necesito gastar. De hecho, gasté 20.000 en unos misiles que no sirven de nada. O sea, sirven, pero no en este momento. No están dentro de mi presupuesto gastar más plata. Meterle más plata a estos hueones. Por ahora no. Pero este es un buen contrato. Son 200.000. O sea, 223.000 es que es bastante plata. Así que nos va a hacer muy bien. Si es que lo pasamos, ¿no? Ah, discúlpenme. Vámonos. Ojalá que no me los marquen rosados. Porque... Ah, ahí están en color normal. No sé. Tenemos que ir a... Destroyed. Ok, tenemos que destruir a los piratas. Esto es todo lo que tenemos que ver. Me tengo mucha fe, así que... Por lo menos creo, me tengo mucha fe. Uno nunca sabe lo que se va a encontrar, así que ahora mismo. Y los mapas van cambiando. O sea, fijémonos que desde que comenzamos... Y empezamos... Y... Y en... Y empezamos... Han... Puta, han cambiado a las misiones. Hay... Tres. Uno, dos, tres. Uno por acá, uno por acá. Entonces podríamos... Subir. Pero prefiero... Prefiero... Ponerme cerca del otro. Queda ahí. Vamos a hacer que pase. No me voy a mover. Simplemente me voy a quedar así. Vamos a esperar a los piratas. Se van a acercar. Tal vez me convenga ir por atrás. Y darle duro a este tipo. Viene uno solo. Sí, yo creo que me conviene más ir por acá. Son dos. Voy a entrar por ahí. Si lo logro ver, no creo que lo logre ver, ¿no? Ya, me va a poner... Voy a estar bastante cerca, así que... Es un tanque, weón. Es un puto tanque. Puto tanque que evadió mi ataque, weón. Ese... Podría ser un titán, tal vez. Un tanque vale mierda, ok. Lo piso y se acabó. Otro tanque. Pfff, qué pan comido. Eso es pan comido. O sea, voy a ganar mucha plata en muy poco rato. No me van a hacer nada. Tanques no... No, otro... Ya, esta misión está facilísima, weón. Hasta el momento, o sea... Yo creo que ni siquiera voy a gastar plata, weón. Voy a gastar la armadura, weón. Nada, absolutamente nada lo que me hizo. Nada, absolutamente nada. Nada. Vamos a atacarlo frente a frente, weón. La broma más fácil, weón. Esos tipos no aguantan absolutamente nada. Ahí viene el otro. Ese puede ser un titán, weón. Ah, no, también. Ya, están cagados. Son todos tanques. Están cagados. No tienen nada que hacer contra mí. No tienen nada que hacer. ¿Puedo moverme? No sé, pero no. No me deja, o sea... Me conviene más moverme, así que la cague. Pero bueno. Eso no es suficiente. Tengo tanta armadura que no creo que me pase nada. Estos dos podrían hacerme un poquito más de daño, tal vez. Un poquito más de daño, pero no mucho más, o sea, ni cagando mucho más. Bueno, tú destruyes allá. No tiene... Ese ya murió ya. Una pena. Y ahora el otro me va a atacar. Y después salto aquí para allá y me la doy verga todo. Ahora, él debería poder hacer ataques cuerpo a cuerpo, si no me equivoco. Pero es un chiste los ataques. Un tit... Dice, por favor, mándame a un NetWarrior. Le dice. Como diciendo, mándame un titano, güey. Y más encima lo mate que le tiene un rayo, güey. Eso fue todo lo que hizo el tipo. Ahora le queda un puro vehículo. Y se quiere escapar, pareciera. Este ataque es como... Bueno, entre comillas. Para un tanque. Ya. Es bueno. No digamos que no. No puedo reírme o ni decir que no es bueno. Porque es bueno. Podría lastimar mi NetWarrior. O sea, mi titán. No voy a decir NetWarrior, voy a decir mi titán. Mi titán, pero... Bestia, está listo. Run just asceptible work, Commander. Eso fue todo. Muy simple, muy fácil. 223.000 al arca rápidamente. Y una misión exitosa. Excelente, hermano. Excelente. En serio. Eso es lo que se tiene que hacer. Así se tiene que fugar. Eso me hace feliz. Me hace feliz. Son 200.000 del nada. Dice. Your performance was exceptional, Commander. I ensure the majesty's high commander. Dice que mi... Mi... O sea... Mi funcionalidad en la misión fue excelente. Y que más gente va a saber sobre nosotros. Así que todo bien. Fíjense el daño. Fíjense el daño. El daño fue cero. Ahora, debería tener más plata. Me tenía que pagar 200.000. Me tenía que pagar 200.000. Sí o sí. Muy bueno el juego. Compranlo realmente. Muy muy bueno. Es excelente. 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 Por donde lo vean es excelente. En serio. Me encantó. Excelente juego estratégico. Las peleas geniales. Todo genial. Puedes editar a tus titanes. Puedes hacer todo lo que chucha te imagina. Si quieres ser un peleador de titanes. Excelente. Nada que decir. En serio. Estoy muy muy feliz con lo que... A ver. All the way around. Ya, pero este es lo mismo que ven antes. Es la tipa esta que... De los contratos. Quien ofrece un contrato... Bueno. Si, eso es lo que nos... Todo lo que nos dice. Eso ya lo habíamos leído. También ya está todo bien. Tenemos un millón. Estamos súper bien. Voy a... Borrar un poco. Un par de juegos guardados. Porque la verdad que... El último... Voy a ahorrar ese. Voy a ahorrar ese. Entonces... Voy a irme acá. Sigue tranquilo hermano. Vamos a pegarle un repair. No. Eso bueno es. Este de aquí. Ahora no tengo nada que... A ver. Veamos que hay. Porque tal vez si me bajaron algo y tengo que... Cargar algo. Vamos a modificar... Simple y llanamente la... Deberíamos modificar solamente la armadura. Nada más. No. Yo la quiero completa. Ah no. Porque las toneladas que me piden son... Ya ok. No puede estar completa. Completa porque me piden una cantidad de toneladas mayor. Entonces quiero ver a este tipo. Que tal vez podríamos mejorarlo. Ya que... No sé cuánto tiempo se tomaría. Pero veamos. 35, 16, 16. Fíjense que aquí... Está todo... Está todo full. O sea necesitaríamos... Uf. Tiene... Tiene muchas cosas que... O sea tendría que meterle como... Tengo 41. ¿No? ¿Cuánto vale esta hueá? 20.000. Tal vez allá. Eso es un láser. Creo que tendrías que como que bajarle un poco la hueá. Para meterle un poco. O sea tendrías que si o si bajarle... 2. Para meterle... Incluso un poco más. Imagínense ahí. O sea este lo voy a dejar como está. Aquí tendría que bajarle como que 2. Para ver como quedan. Solo quiero ver como quedan. No. Y aquí... Bajarle un poco más. Tal vez. O sea tendría que bajarle... Bajarle un poco más el shield. Ahora no quiero bajárselo demasiado. Porque fíjense que... No. Esta hueá es demasiado grande. Entonces tendría que meterle... Tal vez quitarle esa hueá. Me quedan 39 y meterle uno de estos láseres. 40, no. Meterle un láser grande. 44. Y un misil pequeño también le cabe. 45, 800. Ahora el tema aquí... Es que claro tienes que bajarle si... Si o si. Y eso es demasiado lo que le estás bajando. O sea... Y eso que estás hablando es simple y llanamente de un... Llevo lo a cero. A lo que estaba. Eso es lo que estaba. O sea... Si yo quisiera adherir... Adherir... Algo más... Ya con eso me estoy pasando muchísimo. O sea... Tendría que sacarle... Tendría que sacarle ese láser. No. Ni siquiera. O sea... No. Para hacer una modificación aquí... Una modificación grande tendría que ser alguna otra hueá. Pero filo, no sé. No lo voy a hacer ahora. Lo voy a dejar así nomás. No me está influyendo mucho la verdad en lo que hago. Lo que me importa... Lo que me importa... Bueno, lo voy a revisar de nuevo. Lo que me importa es que tenga la... Que tenga los escudos completos. Eso es todo lo que me importa. Lo que me importa es que esteban también tenga los escudos completos. Nada más. Es todo. Son cosas pequeñas. Son cosas bien pequeñas. Y aquí tengo otro contrato de 188 mil que también me conviene. Que vamos a leer qué es lo que dice. Dice... Es como un lugar donde muchos piratas van a comprar y vender cosas y todo el tema. Lo que vamos a hacer es ir a robar. Eso es todo. Es todo a estos piratas. We heard your competent mercenary. We've been having some trouble lately. If you could resolve this for us, we sure. Ya estamos listos. Deploy. Ahora estamos con el tiempo. Así que nos vamos a pasar en este episodio. Yo probablemente sea mejor dejarlo hasta aquí. Y ya los veo en un próximo episodio. Cuídense chicos. Los veo.